Cueca Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres amor de capullo que me has enamorado Te podrá pasar mañana si te has alejado Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir ¡Vuelta! 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 Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que el cielo me ha dado Eres la flor del capullo que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? No sé por qué estás cambiado y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Cumbia Cumbia No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Si hay alguien en tu vida, dímelo Dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, cuéntame Adiós Adiós Baila Dices todo con solo acariciar mi piel Y siento el despertar de miña mujer Suave Suave Suave, bésame suave Hasta que salga el sol Suave, bésame suave Suave, bésame suave Dice todo con solo acariciar mi piel Suave, bésame suave Suave, bésame suave Baila tu cuerpo, baila juntito el mío Y al mirarme en tus ojos no siento frío No sé cómo pasó pero sé que de ti me enamoré Y siento el despertar de niña mujer Baila mi cuerpo, baila juntito al tuyo Y a tus brazos me entrego sintiendo mucho Tú me lo dices todo con solo acariciar mi piel Y siento el despertar de niña mujer Suave, bésame suave Hasta que salga el sol Suave, bésame suave Suave, deten el tiempo Dame tu amor Suave, bésame suave Hasta que salga el sol Suave, bésame suave No tenés el tiempo Dame tu amor Música No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras Te burlabas, te burlabas de mí Con tus malzas promesas Engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad Y por eso te digo adiós Adiós, adiós Aunque tenga que sufrir Adiós, adiós Aunque tenga que llorar Adiós, adiós Aunque duela el corazón Adiós, adiós Para siempre, adiós Adiós, adiós No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras te burlabas de mí Con tus falsas promesas Engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad Y por eso te digo adiós Adiós, adiós Aunque tenga que sufrir Adiós, adiós Aunque tenga que llorar Adiós, adiós Aunque duela el corazón Adiós, adiós Para siempre, adiós Adiós, adiós Aunque tenga que sufrir Adiós, adiós Aunque tenga que llorar Adiós, adiós Aunque duela el corazón Adiós, adiós Para siempre, adiós Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Aunque duele el corazón, para siempre adiós Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Aunque duela el corazón, para siempre adiós Adiós Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Aunque duela el corazón, para siempre adiós Adiós Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Aunque duela el corazón, para siempre adiós Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que sufrir Ay mi negrito, negrito sin igual Tú eres para mí, el rey de las pasiones Llegas contigo la sangre tropical Por eso para ti, son todas mis canciones Cuando tú bailas, me baila el corazón Me llevas de la mano, te sigo en el pasito Todos te miran porque eres una luz Porque eres el más guapo, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Sabón, cumbia, cumbia, cumbia Ay mi negrito, negrito sin igual Tú eres para mí, el rey de las pasiones Llevas contigo la sangre tropical Por eso para ti, son todas mis canciones Cuando tú bailas, me baila el corazón Me llevas de la mano, te sigo en el pasito Todos te miran porque eres una luz Porque eres el más guapo, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Sí, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás Muévete bien bailador y deja que te invada la alegría Que te contagie la algarabía Que da esta canción Y verás en la armonía Qué fascinación Al compás del sol 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 Se contenta el corazón Tienes que apretar la panza Tienes que mover la espalda En la colita como sangano Tienes que apretar la panza Tienes que mover la espalda En la colita como sangano Y un pasito tonto Y otro pasito tonto Y otro pasito Y un pasito tonto Y otro pasito tonto Y otro pasito Al bailador Muévete bien bailador y deja que te invada la alegría Que te contagie la algarabía Que da esta canción Y verás en la armonía Qué fascinación Al compás del sol 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 Se contenta el corazón Tienes que apretar la panza Tienes que mover la espalda En la colita como sangano Tienes que apretar la panza Tienes que mover la espalda En la colita como sangano Y un pasito tonto Y un pasito tonto Y otro pasito tonto Y un pasito Y otro pasito tonto Y un pasito tonto Y otro pasito Y un pasito tonto Y otro pasito tonto Y otro pasito Y un pasito tonto Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Besaré todo en vida de rosa y mis sueños se harán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Besaré tu boquita de rosa y mis sueños se harán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Canta conmigo Eres tan romántico Sentir amor te hace cantar Los demás dicen que tu alma peca por exceso de inocencia Y aunque sea verdad, te quiero así Los demás dicen que todavía vives en la fantasía Y aunque sea verdad, te quiero así Me gustas porque eres romántico Sentir amor te hace cantar Eres tan romántico Sentir amor te hace llorar Eres tan romántico Sentir amor te hace cantar Eres tan romántico Eres tan romántico Sentir amor te hace llorar Los demás dicen que solo sueñas Que no vives en la tierra Y aunque sea verdad, te quiero así Los demás dicen que todavía vives en la fantasía Y aunque sea verdad, te quiero así Y aunque sea verdad, te quiero así Me gustas porque eres romántico Me gustas porque eres romántico Eres tan romántico Me gustas porque eres romántico Eres tan romántico Eres tan romántico Si crees que va a ser fácil Tratando de conquistar Y me gustas porque eres romántico Y aunque sea verdad, te quiero así Sí, vamos a ver, vamos a ver Si se resiste a mi querer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si puede ser Me está volviendo loca, se hace el irresistible Y yo que me derrito y hasta muero por él No voy a darle el gusto, voy a bailar con otro Seguro que es el hueso y en esta va a caer Sí, vamos a ver, vamos a ver si se resiste a mi querer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede ser Me dijo que me espera, que quiere hablar conmigo Que hace tiempo buscaba lo que hoy pudo encontrar Me puse colorada, se escapó una sonrisa Sentí que en ese instante nacía nuestro amor Sí, vamos a ver, vamos a ver si se resiste a mi querer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede ser Vamos a ver, vamos a ver si me resisto a su querer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede ser Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede ser Vamos a ver, vamos a ver si me resisto a su querer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede ser De tu capricho lo mismo que mi ser esclava rendida yo fui Y como pago tan solo veneno y desprecio de ti recibí Como eras un ser superior no podías vivir sin amor Toma, toma, toma y que toma me arrepiento lo que sufrí Toma, toma, toma y que toma ahora a mi me toca reír El amor es loco, loquito que están y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta en tu corazón que agonía lenta muchacho muere en un rincón Toma y toma, toma y toma, toma y toma, toma ya Toma y toma y toma que toma, toma y toma y toma que toma Toma y toma, toma que toma, toma ya Cuando yo más te quería con tu indiferencia me hacías rabiar Y ahora que ya no te quiero me vienes llorando muchacho a buscar Pero el plazo del tiempo pasó y con él mi cariño voló Toma, toma, toma y que toma el amor hoy te hace llorar Toma, toma, toma y que toma por querer con fuego jugar El amor es loco, loquito de azar y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta en tu corazón que agonía lenta muchacho muere en un rincón Toma y toma, toma y toma, toma y que toma Toma y toma, toma y que toma Toma, toma, toma y que toma Toma, toma, toma y que toma Toma ya Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi ser Aquella huella que dejó de mí Yo no quiero sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi ser Aquella huella que dejó de mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mis penas de ahogar No, yo no quiero compasión Me duele a su traición Yo no quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mis penas de ahogar No, yo no quiero compasión Aunque me duele a su traición Yo no quiero como ayer No, yo no quiero compasión No, yo no quiero compasión No, yo no quiero compasión Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí espérame No me olvides No me olvides Recuérdame a cada momento ¿Por qué estaré contigo? Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por mí Yo por ti volveré Yo por ti volveré Tú por mí espérame No me olvides No me olvides Volveré Volveré Tú por mí espérame No me olvides No me olvides No me olvides Boca No me olvides No me olvides Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo esto fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo esto fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gafas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, pasa para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo esto fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo esto fuiste, pero perdiste Fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gafas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo esto fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo esto fuiste, pero perdiste Fuiste mi amor, fuiste mi amor Fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco con mi cuello amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco con mi cuello amarilla A estos dos los tengo locos, mamá A estos dos los tengo locos, papá A estos dos están bien locos, mamá A estos dos están re locos, mamá A estos dos están re locos, mamá Un besito para acá, un besito para el sol Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para el sol Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para el sol Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para el sol Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mi bollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mi bollera amarilla A todos los vuelvo locos, mamá A todos los vuelvo locos, mamá A todos los vuelvo locos, mamá Estos dos están bien locos, mamá Un pasito para allá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar ¡Arriba, señor! ¡Eso! 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 Mire, señora, si usted supiera en realidad lo que yo siento Cuando me hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en mi querida compañera Y de sin duda, si te supieras delidad lo que yo siento Cuando me hablas del amor de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en su eterna compañera Pero no, si te quiere que lo obrece, que lo abrace, que lo quiera Que me entregues mis deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin comprensión Pero no, si uno beso, si uno abrazo Cuando quiera, aunque me muera de pena Que le dé mi corazón sin comprensión Pero no, si uno beso, si uno abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Me prendo por su amor Y de sin duda, si uno abrazo cuando quiera Y de sin duda, si uno abrazo cuando quiera ¡Gracias!